¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y su grupo! ¡Todos a bailar! ¡Seguro que sí, señor! ¡Opa! 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 ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! ¡Bonito el ritmo, papá! ¡Bonito el ritmo! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Uyuyuyuy! ¡Y eso es! ¡Seguro que sí, señor! ¡Bailando y gozando, bailando y gozando rico! ¡Jugby Fuense! ¡Y su grupo! ¡Hey! ¡Suba, suba, suba! ¡Vamos! ¡Bonito el ritmo, papá! ¡Mírala, mírala cómo baila, cómo baila! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Je, je, je! ¡Ya vienes! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Fansón! ¡Cállate el ritmo, papá! ¡Cállate el ritmo! ¡Cállate el ritmo! ¡Mírala, mírala cómo baila! ¡Cállate el ritmo! ¡No hay dos de la calle de la costa de la costa de la gente! ¡Hijo, Roberto Carlos! ¡Nos vas a sentir! ¡Gracias! ¡Gracias!